... ¿Sabían ustedes que en España hay miles de niños sin documentación, sin hogar y sin padres? ¿Sabían ustedes? Esto es un grave problema para muchos, pero para otros puede ser, sin lugar a dudas, como hoy vamos a ver una gran oportunidad. Hola amigos y amigas, muy bienvenidos a Buenas Noticias TV. Gracias por acompañarnos un domingo más aquí, en la 2 de Televisión Española, La Pública. La Asociación Hechos ha recibido recientemente el premio Global Fellow 2010, un premio que reconoce la labor emprendedora y la acción social que está llevando a cabo esta asociación, que se dedica a ayudar a menores no acompañados extranjeros. Hoy vamos a conocer mejor el trabajo que realizan. Dos pateras interceptadas por la Guardia Civil llegaron anoche a Granada y a Almería. La primera fue remolcada hasta Motril con 57 inmigrantes subsaharianos que estaban débiles, aunque en buen estado de salud. Entre ellos viajaba un bebé y dos embarazadas que ingresaron en el hospital para un reconocimiento médico. El resto permanece a la espera de pasar a un centro de internamiento. La otra embarcación fue descubierta frente al Cabo de Gata. A bordo iban 28 argelinos, que están bien. Las noticias de cayucos arribando a la costa española han copado telediarios en los últimos años. Después de un tiempo en los centros de acogida, la vuelta a sus países de origen resulta inevitable, pero no para todos. Los menores gozan de protección hasta la mayoría de edad. La ciudad de Poncerrada recibió en 2007 la llegada de la Asociación Hechos, cuyo propósito es acoger a estos menores extranjeros no acompañados para escolarizarlos, ayudarlos en sus estudios y en su adaptación a un nuevo contexto e inculcarles valores. Intentamos inculcar valores, diría, universales, como pueden ser la justicia, la dignidad, la solidaridad, pero aparte luego hay valores que son más cercanos al día a día, digamos, que tienen que ver con el trabajar, en el estar con el compañero en ayudar, en el desarrollo personal. Y son trabajos que en nuestra sociedad nos llevan muchos años con nuestros hijos e inculcarlos, pero con ellos tenemos un tiempo muy escaso y muy corto desde que nos llegan a los centros para poder trabajar eso. Pero son principios muy básicos para que ellos puedan adaptarlos al día a día. Yo diría que nuestro trabajo básicamente es redescubrir la vida, que es muy diferente la vida en España que en los países subsaharianos. La Asociación Hechos nació en 2003, pero fue en 2007 cuando inició proyectos concretos profesionalmente. Tanto en Ponferrada como en Burgos cuentan con centros para menores extranjeros no acompañados y pisos de transición a la vida adulta para cuando llegan a la mayoría de edad. En algo más de tres años han visto recompensada con creces su labor. La gente de aquí hemos podido ver la felicidad de un niño que ha crecido en un hogar lleno de amor, o hemos podido sentir el abrazo de un chico que ha llegado de África en Batera con 15 años y que a los 17 años no tiene absolutamente nada. Y te da un abrazo cuando por fin ese chico ha podido construir su vida, que se había derrumbado al llegar a España y que no había conseguido ninguna oportunidad de futuro. Y de repente le dices, tenemos un trabajo para ti, el programa de empleo ha funcionado, y hay una persona que quiere trabajar contigo y que quiere que entres a su empresa. Amadou vive en un piso de transición a la vida adulta en Ponferrada. Tiene como compañeros amor y brama. Ahora, sin la tutela de gobierno alguno, manejan su vida con independencia, pero con el soporte de la asociación que los ayuda en su integración social y laboral ya en la mayoría de edad. Bueno, he aprendido muchas cosas. Estuve estudiando allí en el colegio y estuve haciendo cursos de formación también. Ahora estoy trabajando gracias a ellos. Y bueno, hice un curso de albañil, de canteo, informática y clases de español. He aprendido a hablar español también y muchas cosas más. Sé escribir y lo sé leer, no sabía leer nada, pero ahora aprendí a leer y sé leer. Y sé vivir solo, ahora estoy viviendo solo, aprendí a vivir solo. Hice bastantes cursos, creo que sí es importante. La verdad que he aprendido mucho, primero que es más importante, he aprendido español, leer y escribir, para hablar con la gente. Estuve en el colegio y como mínimo, mucho, hice cursos para poder trabajar, los albañiles, soldadores, estos, y muchas cosas. Y para vivir también solo, y para hacer lo mismo, comida española también, no lo sabía cómo se hace, ahora he aprendido también. Desde su llegada a la ciudad, estos inmigrantes han dado el 100%. Horas y horas invertidas en su formación en busca de unas oportunidades que no existían para ellos en África. Bueno, a partir de ahora me gustaría seguir trabajando, estudiando, saber más cosas, y poder ayudar a la gente que necesitan también. Estoy buscando trabajo en el momento, y me gustaría también estudiar, pero primero intentar, intentar buscar lo que es posible, para que consiga un mejor, un buen futuro. La verdad que me gustaría hacer ahora un buen trabajo, si tengo trabajo, un buen trabajador, para tener un futuro mejor. Estos chicos además participan en los círculos deportivos, culturales y sociales de su nueva ciudad. 2010, ha traído reconocimientos nacionales e internacionales a la asociación. Destaca el galardón de la International Youth Foundation, que designó a Simón Menéndez como uno de los 20 jóvenes emprendedores sociales del año a nivel mundial. Allí entablaron relaciones con gente relevante del ámbito social. Para nosotros esas conexiones, ese aire que nos da fuerza, es muy importante, sobre todo, en cara al futuro, el ver que podemos trabajar de una forma, con una visión global, pero al mismo tiempo local, el que estamos trabajando y conociendo una realidad que a veces está aquí, pero que muchas veces sucede en otros países, y en otros países tienen una forma diferente de trabajar, o una forma parecida, y podemos conocer esas experiencias y sacar nuevas ideas juntos. La UNED Ponce Radina albergó en diciembre la exposición Ningún niño es extranjero, que presenta el día a día de estos menores. La asociación Hechos busca así concienciar y mostrar a la sociedad la existencia de este colectivo casi desconocido. Esta iniciativa se engloba dentro de su promoción del emprendimiento social. Esta exposición ha sido realizada por jóvenes, diferentes jóvenes que han sido seleccionados para desarrollarla, y es un programa de voluntariado creativo y voluntariado autónomo, en el que ellos crean un proyecto, ellos lo desarrollan, y su impacto y su influencia, y la influencia de este proyecto está muy relacionada con su emprendimiento social. Nosotros les capacitamos, les ayudamos y somos una lanzadera para sus ideas, porque son suyas, y para el desarrollo de su personalidad, de su futuro, de su liderazgo, y en el futuro ellos puedan también crear proyectos y puedan estar capacitados también. Hechos también provee, entre otros servicios, orientación laboral a cualquier segmento de la población y atención a mujeres que han sufrido maltrato. Como soy profesora, pues les estoy dando aquí alguna ayudita con sus tareas escolares. También les he preparado algún material y tutorizo a algunos de ellos en cómo van desarrollando su labor en los centros escolares a los que acuden. Estoy muy contenta de estar como voluntaria, y bueno, es una equitud que tenía hace mucho tiempo, pero a través de una amiga conocí esta organización y pude integrarme en ella, y hoy en día, pues, como uno más. La asociación Hechos respeta y facilita la expresión de la fe de los menores que en el 90% profesan el Islam. La entidad de inspiración cristiana dispone de decenas de voluntarios evangélicos de Burgos y Ponferrada. Hechos tiene una relación sobre todo con la Iglesia de Buenas Noticias de Burgos, en el sentido que hay unos convenios, hay muchos de los miembros de la propia Iglesia, están trabajando, algunos de los miembros de la Iglesia están trabajando en la asociación, y tiene también toda una serie de voluntariado, entonces es un trabajo muy en conjunto unos con otros. Llevan ese amor, llevan esa influencia de Jesucristo en sus vidas, que es lo que ha podido construir muchas veces su propia vida, su futuro, y que son un ejemplo también en su trabajo. El esfuerzo de Hechos está dando sus frutos, no sólo por los premios obtenidos, sino por la influencia positiva que ha dejado en estos jóvenes. No sólo han conseguido muchas veces integrarse en la sociedad, o conseguir un trabajo y poder vivir como una persona normalizada en España, sino que muchos de ellos han conseguido buscar un fin mucho más allá de su propio vida, de su propio egoísmo. Sino que simplemente ellos viven a veces y quieren buscar el bien de otras personas, quieren buscar qué es lo que tienen más allá, no sólo se ocupan de ellos, sino que encima tienen una carga social por otras personas, e incluso inician proyectos algunos de ellos que tienen que ver con ese tema. Ponferrada es una ciudad testigo de la lucha por la equidad, la dignidad y la justicia social de la Asociación Hechos. Una labor que desde su origen posee un motor definido. Para nosotros el poder transformar esas vidas, el poder ver cómo ellos crecen, cómo desarrollan en los programas de menores, o ayudar a los inmigrantes a conseguir un futuro mejor y aportar sobre todo a la sociedad, o incluso a mujeres que han podido ser maltratadas, poder darles una luz de esperanza y una vida nueva. Ese es un poco el sentido de hechos. Y también las personas, los voluntarios que ven que con su acción también transforman su alrededor y pueden hacer cosas importantes en esta sociedad. En definitiva, por lo que nosotros vivimos y nuestro estilo de vida, es soñar algo más grande de lo que nosotros mismos somos. Las motivaciones que tengo para hacer este trabajo es, sobre todo, la satisfacción personal que me produce la relación de ayuda que se establece con cada uno de ellos, la relación personal y la satisfacción de ver que cuando cumplen los 18 años consiguen un trabajo y tienen una vida completamente normalizada en la ciudad de acogida. La motivación para ellos es una cuestión de conciencia social, de buscar un trabajo que te llene ese vacío de participación ciudadana que en otros ámbitos sería imposible. Entonces aquí un poco lo que podemos hacer, lo que hacemos con los chicos, lo que hago con los chicos es ayudarles a llegar a oportunidades laborales en cuanto al programa de empleo y en cuanto al trabajo en la casa, pues dotarnos de herramientas y de competencias sociales para convivir en un nuevo entorno que es España. 2011 comienza para la entidad con metas claras. Aparte de su trabajo con menores extranjeros no acompañados, mujeres maltratadas o el programa de empleo incidirán en la promoción de proyectos de emprendimiento e innovación social. Este nuevo año verá cómo la Asociación Hechos trae transformación y esperanza a cientos de personas. Pues parece que este premio ha sido concedido a la Asociación adecuada por la labor que están haciendo así que queremos felicitarles a todos los que están llevando adelante el trabajo en la Asociación Hechos. ¿Conocías esta asociación, José Pablo? Pues la verdad es que sí, porque intentamos hace un año hacer un reportaje, entonces no fue posible y me alegro mucho de que por fin lo hayamos conseguido y me uno también a tu felicitación. Cuando pienso en estos premios y reconocimientos, vienen a mi mente las coronas que se dice la palabra de Dios, que Jesucristo entregará algún día a sus seguidores y podemos leerlo en el pasaje que el apóstol Pedro escribe en su carta cuando dice así, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señoríos sobre los que están sobre vuestro cuidado, sino siendo ejemplos a la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Todos los premios, todos los trofeos, todos los reconocimientos que recibamos aquí en la tierra, aquí se quedarán el día de nuestra muerte. Nos guste o no, nada nos podremos llevar. Y por toda la eternidad, el único reconocimiento que permanecerá será la corona que Jesucristo nos dé. Por lo tanto, ese es el único premio que merece la pena perseguir en esta vida. Un premio que además da sentido, da dirección, da fuerza para vivir. Por cierto, ¿sabes ya qué tienes que hacer para recibir una de esas coronas? Nos tenemos que marchar ya, pero no sin antes regalarte este Evangelio de San Juan. Queremos animarte a leer la Biblia, solo tienes que llamarnos al teléfono 91 743 4400 y te lo haremos llegar gratis. Es un regalo que hacemos para promocionar la lectura. Y repito, el teléfono, apuntas el 91 743 4400. Si te ha gustado este programa, puedes volver a verlo en nuestra página web, www.buenasnoticiestv.org. Ahí puedes encontrar otros contenidos, como es el programa de Radio Mundo Protestante, que se emite en Radio Nacional de España los domingos también, a las 5 de la mañana tempranito. Volvemos la semana que viene, y esta vez para presentaros a una nueva familia evangélica, la familia Folgueral de Ponferrada. Ellos van a abrirnos las puertas de su casa para mostrarnos lo más importante de su hogar. Va a ser muy interesante, no os lo perdáis. Gracias por acompañarnos un domingo más, y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.